Dedicada para las mujeres, un poquito tóxicas. Bicelosa solamente quiere estar peleando. Bicelosa no me deja dormir. Bicelosa no entiende que ni más ni menos, híjole. Hay que tomarnos fotos en el baile, ¿eh? Hay que ser la voz social en el baile. Y los montoneros. Ritmo especial de Guaracha para ti. Oigo, ¿sé la guitarrita, maestro, eh? ¡Venga la filomena! ¡Cano! ¡Que agrandice que dice! ¡Suéltalo, Benito Juárez! ¡Sopal exótico! ¡De la salsa! ¡Bando del Jeta Negro! ¡Chobi, Diego, Negro, Silvia, Pataras! ¡Urrique de Oro! ¡Loda de la Meche! ¡Sopal zombie! ¡Cano Belga! ¡Urreci de Lago! ¡La Escuela de Tiro! ¡Alguien le dice que dice! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Ahí nos vemos! ¡Pero te doy siempre! ¡Juventura tiene enciclopedia musical, recuerda a Tilliano! ¡Sonido! ¡Fantáishma! ¡Cubarrumba! ¡Todos en la Estrada de la Bola! ¡Que no se enoje por mí, que esto se pone muy bueno! ¡Si sigue la fiesta así y se va a formar! ¡Sopal! ¡Fepi, la boda de la pelica! ¡Hoy nos acompaña! ¡Crisian! ¡Los muchachos que están en la rumba! ¡Tri, tri, tri, tri! ¡Locos, Jotame! ¡Juventura! ¡Échale, Coco! ¡Pilones de Cama! ¡Picelosa Filomena para que se bailen! ¡Los muchachos que están en la rumba! ¡Altela, me están! ¡Hoy nos acompaña! ¡Por tener melaza! ¡Dani Boy! ¡Y no se... ¡Cidalago! ¡Cidalosa! ¡Mamá y pica los muchachos que están en la rumba de la Mestal! ¡Dos, Aragón! ¡Pero es Ciudadago! ¡Pero es Ciudadago! ¡Y no se... ¡Y ya es Averito, Sibomani con nosotros! ¡Juventura! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Chula la Guaraica! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Chula la Guaraica! ¡Chula la Guaraica! ¡Defendiendo mi puesto na-má! ¡Defendiendo mi puesto na-má! ¡Echale Chico López! ¡Y a Jaira! ¡Dímele tu afilo! ¡Sapara Hugo! ¡Del Aragón! ¡Sos persian! ¡Sigue! ¡Sí sigue la fiesta así! ¡Échale el tocayo! ¡Échale el tocayo! ¡Edu del Aragón! ¡Suave! ¡Súper! ¡Mamá! ¡Y pica a los muchachos que están en la rumba! ¡Este con nosotros es el bigote! ¡Muchas despechidas! ¡Tenerme la sayuela y no se va a ir más! ¡Sí, maestro! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Se llama la Filomena! ¡Sangre nueva! ¡Sangre nueva! ¡Del pueblito Siderado! ¡Son los botuneros! ¡Eso es! ¡El puesto mamá defendiendo mi puesto mamá! ¡El dice que dice! ¡Contigo! ¡En exclusiva! ¡Y para ti! ¡La hola! ¡Mamá! ¡Como baila! ¡Mamá! ¡Mi mujer parece una fiera! ¡Por estar bailando en la rumba! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Juventud latina! ¡Como baila! ¡La rumba se va a formar! ¡Y yo! ¡Y yo la quiero! ¡La quiero bailar! ¡Y no vengan! ¡Como baila! ¡Juega niño! ¡Juega niño! ¡Juega, juega, 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 juega niño! ¡Juega niño! ¡Chula la guanacha! ¡Chula la guanacha! ¡Juventud latina! ¡Sopa el soque! ¡Sospecial! ¡Siga dotata que te consigue tu mujer en la rumbantela! ¡Sopa la caer! ¡Sosa buena! ¡Y su esposa Juana! ¡Juega niño! ¡Juega niño! ¡Juega niño! ¡Juventud latina! ¡Chica sin esencia! ¡Llegó Nayeli! ¡Sospecial! El trapo Cuidado para que te consigue tu mujer en la rumbantela Sigue Chiva el trapo Con la pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada Chiva los dice Filomena Mi mujer parece una fiera Por estar bailando en la rumbantela Filomena ¿Cómo baila? La rumba se va a formar Y yo, y yo la quiero, la quiero bailar Filomena ¿Cómo baila? Juega, niño Juega, 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 niño Juega, niño Juventud latina Cuidado, tata, que te consigue tu mujer en la rumbantela Por estar bailando en la rumbantela Ella baila, 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 baila encima. Filomena, ¿cómo baila? ¿Qué se nota?